Bueno, hoy es el segundo... ...el segundo día de regata. Llevamos ya más de 48 horas. Estamos pasando, como veis, hay mucho viento. Estamos pasando una zona de calma entre un viento que teníamos de... Tanto me está haciendo coña para que me ría. Y teníamos un viento de norte del cual estábamos siguiendo. Y bueno, lo hemos pasado muy bien. Hemos probado otra vez de ceñida cosas. Algunas velas que no habíamos probado antes. Y ahora nos queda, pues eso, medio día más. Unas doce horas. Hasta que entre algo más de viento. Que ya va a ser sur. Nos entra otra pequeña baja por otro lado, que nos da un poquito de sur. Y así podemos testear esas velas que tenemos que hacer en popas. Además, que bueno, con respecto a la regata, pues la flota está todo el mundo bastante a popa. Y por detrás, hombre, es un más pequeño. Y lo único, el Vodafone, está aquí a través, pero está a 130 millas. Con un rumbo más... no más directo a Fiji, ¿no? Nos deben de quedar unas 100 millas para la mitad de la prueba. Estamos a unas 650 millas de Fiji. Pero bueno, menos estas siguientes doce horas. El resto creo que van a ser rápidas. Y podemos poner el barco a probar esas velas que tanto necesitamos. Todo está funcionando bien. La gente está funcionando muy bien. Y estamos muy contentos. La verdad es que el barco por ahora no nos ha dado... Toquemos madera. No hay mucha por aquí. Pero no hemos tenido muchos problemas.